¡Ay, Pau! De las personas que tienen el cabello largo, no se ve tan bien, está como que un poquito anticuado. Cabello en la cintura, nada que segura. Y lo decía, y lo decía. Y es el momento para hacerme un cambio de imagen, para que mañana que sea 14 de febrero, pues, darle la sorpresa a mi novio, que me vea renovada. Cuando menos me di cuenta, sentí un tijerazo así en la trenza, o sea, me trenzó todo el pelo y sentí un tijerazo, y volteo al espejo, y oh, por Dios. Entonces, quedé en shock, el daño ya estaba hecho, ¿no? Todos como que voltearon así, y me vieron entrar, y fue como de, ¿qué te hiciste? Y en eso él se paró en la de mí, agarra las flores y los chocolates, y como que los agarra así, ¿no? Y me dice, la verdad, no me gusta cómo se te ve el pelo, te veías mejor antes, me gustabas más antes, y pues ya no quiero ser tu novio. Hola amigos, antes que nada, espero que estén teniendo un muy bonito día, y sean bienvenidos a un nuevo video. Si tú eres nuevo acá en mi canal, te invito a que te suscribas, y a que actives el botón de la campanita, para que YouTube te avise cada que suba nuevo video. Y como en cada video, el día de hoy les tengo la pregunta del día. Chicos, me encantaría que me cuenten si alguna vez les han roto el corazón, díganme en los comentarios si sí les ha pasado, si no les ha pasado, cuéntenme su historia. Y recuerden que las personitas que contesten esta pregunta, les voy a estar mandando saludos a través de mis historias de Instagram. Y bueno chicos, como indica el título del video, espero que ya tengan su cafecito o su bebida lista, porque el chismecito ahí va a estar buenísimo. Les voy a contar una historia bastante triste, la verdad, de cómo fue que mi novio me cortó porque no le gustó mi nuevo cambio de imagen. Así es como lo escuchan chicos, en pleno 14 de febrero, me hicieron eso. Para ponerlos en contexto, yo estaba en la preparatoria, o sea, era una jovencita adolescente en la plena flor de la juventud. Y pues sí, fue una de las primeras experiencias tristes y traumáticas en mi vida, así que pues quédate a ver este video porque el chismecito se va a poner bueno. Y antes de iniciar con el chismecito, quiero contarles algo que me tiene muy emocionada y feliz. Este año fui seleccionada para ser embajadora de SHEIN, así que les adelanto que van a estar viendo varios reviews y les voy a estar compartiendo ropita, accesorios, maquillaje, cositas que yo encargué de SHEIN en algunos de mis videos. Así que si a ustedes les gusta ver este tipo de contenido y quieren saber como qué tipo de ropa les recomiendo, los outfits que pueden armar. O si les gustaría darme alguna sugerencia como de Pau, armarnos algunos outfits para primavera, para verano, para otoño. Déjenme en los comentarios para yo hacer el pedido, para que ustedes lo vean y sepan qué opciones pedí. Así que acompáñenme a ver este pequeño segmento de moda antes de iniciar con la historia. El primer outfit que les quiero mostrar es este que traigo. La verdad es que me encantó rojo, por eso me lo puse y dije pues 14 de febrero, esta historia trágica. Claro que sí, sí queda. Y de hecho pedí otro que también me encantó, que es muy parecido a este pero en color gris. Acá se los voy a dejar para que vean qué tal se ve. También pedí unos jeans y un top moradito porque se me hace que se queda perfecto como por si quieres ir a comer con tu novio o irte por un cafecito. Se me hace que se ve muy bonito. Aquí te lo voy a mostrar para que veas qué tal se ve. Y ahora que andamos con estas citas románticas, pues también me pedí este palazo que está hermoso. Me encantó el color, se ve divino, se me antoja como para que mi novia me lleve a los viñedos. En amor, ¿te da para que me lleves a los viñedos? Se me hace que quedó muy bonito. No sé ustedes qué opinan, yo a todo esto le pongo 10 de 10. La verdad es que todo se ve increíble, la calidad está buenísima. Y bueno chicos, empezamos con la historia y más adelante les mostraré el resto de este haul. Pues bueno amigos, ahora sí, prepárense para esta historia trágica. Por favor, ponme efecto de lágrimas porque sí fue un momento muy doloroso y ahí les va esta historia. Bueno, para ponernos en contexto nos vamos a remontar a hace 15 años. Válgame santísimo. ¿15 años? ¿Yo tenía 15 años? Bueno, estaba en la prepa chicos, yo era una jovenzuela. Bueno, pues les cuento que estaba en la prepa y tenía un noviecito, del cual yo me sentía muy enamorada. Yo iba a ser 14 de febrero, entonces como yo tenía una mejor amiga que constantemente me decía... Bueno, cabe mencionar que yo siempre he tenido el cabello súper largo así como lo ven. Entonces, esta amiga siempre me decía como que... Ay pa, de las personas que tienen el cabello largo no se ve tan bien, está como que un poquito anticuado. Como que no me lo decía directamente a mí, pero pues eran como que indirectas y pedradas que sí me caían. Y otra de las frases que siempre me decían... Ay, cabello a la cintura, nada que segura. Y lo decía y lo decía. Entonces pues yo siempre tenía el cabello a la cintura o más largo de la cintura. Entonces pues eran cosas como que pues sí me quedaba el saco, ¿no? Y sí me sentía un poquito mal e incómoda, pero pues decía... Es mi mejor amiga, no creo que lo esté diciendo por mí. El punto es que cuando ya iba a ser 14 de febrero, pues mi amiga como que ya me había trabajado psicológicamente. Y dije, creo que es el buen momento. Hoy es el momento para hacerme un cambio de imagen. Para que mañana que sea 14 de febrero, pues darle la sorpresa a mi novia, que me vea renovada. Un cambio sutil. Nunca pensé en cortarme el pelo muchísimo porque yo soy de cabello chino. Bueno, este es mi cabellón natural, pero de vez en cuando para grabar videos me gusta alaciarlo o hacerle estas onditas. Ustedes saben, para variarle, ¿no? Bueno, entonces resulta que un día antes del 14 de febrero, yo me empecé de valor. Para esto yo nunca me había hecho nada ni el pelo. Entonces pues ya fui a una estética súper nice, súper famosa, reconocida. Todo el mundo la recomendaba, que porque ahí te hacían buenos tintes y cortes de cabello, etc. Entonces pues ya yo llegué bien emocionada ahí. Y llego con la dueña del local, que era la que me iba a cortar el cabello. Y me dice, ay, hola, mucho gusto, ¿qué te vamos a hacer? ¿Qué se te ofrece? Y yo en cuanto la vi, le vi el cabello y me encantó. Y le dije, ay, pues de hecho, así como tú lo tienes, así lo quiero. Pero sobre mi largo. Como mi cabello es largo, me gustaría que me hicieras unas dos o tres capas para que se me pueda acomodar el peinado que tú traes. Pero sobre mi largo. De este lado les voy a dejar una foto más o menos de cómo tenía el cabello ella en ese momento. Y me dijo, ay, sí, claro, súper sí. Tienes mucho pelo, tu cabello es virgen, se te va a ver súper bonito. Nunca te has hecho nada, ¿verdad? Y yo, no, nunca. Sí, claro que sí. Siéntate, pásate para acá. Entonces pues ya, me pasa. Yo bien feliz porque pues me voy a hacer mi primer cambio de imagen. Y me siento. Y me dice, bueno, no te muevas para hacerte una trencita. Y ahorita empezamos con el corte. Y yo, ah, ok, entonces pues ya agarré mi teléfono, empecé a mandarle mensajes a mi mamá de que, ay, yo estoy en la estética. Le dije que me hiciera un despunte y que me hiciera unas capitas para que se me viera el cabello bonito, sobre muy largo y ya, ¿no? Entonces pues ya mientras le escribí el mensaje a mi mamá, la señorita me empezó a hacer la trenza. Y me descuide en el mensaje en el celular. Cuando menos me di cuenta, sentí un tijerazo así en la trenza. O sea, me trenzó todo el pelo y sentí un tijerazo. Y volteo al espejo y, oh, por Dios. Me había cortado el cabello hasta los hombros. O sea, imagínense lo que sentí. Yo nada más iba por el típico, despúntame el pelo y hazme algo levesón. Y me dejaron como de la exploradora. Les juro que cuando me vi al espejo, no sabía así llorar, correr, desmayarme, infartarme. Quedé en shock. El daño ya estaba hecho, ¿no? En cuanto vi eso, pues empecé a llorar. No lo pude evitar. Y la muchacha que me estaba cortando el cabello, no sé si no se dio cuenta o se hizo la que no se dio cuenta, pero agarró la trenza, que era un trenzo, ¿no? Porque yo tengo mucho pelo y pues larguísimo. Y lo dejó ahí a un lado de mí. Y yo lo vi y fue como... O sea, no sabía qué hacer. Seguí llorando. Entonces la muchacha ya cuando vio que estaba viendo me dijo, Ay, hermosa, no te sientas mal, no estés así. Se te va a ver súper hermoso, pues tienes mucho pelo. Por eso pensé que una melena se te iba a ver preciosa por tu tipo de cara y no sé qué. Ahorita que te lo seque, vas a ver que se te va a ver divino. Me empezó a mojar el pelo para después peinármelo. Y yo nada más veía como que daba un poco de más tijerazos como para emparejar el pelo. Vi que de estar aquí como que ya estaba más cortito el pelo. Y así como que ya, o sea, ella vio que estaba mal. Entonces como que ya no me lo quiso cortar más. Pero sí me hizo unas capas más chiquitas. Y pues yo seguía llorando. Entonces ella me dijo como que no te preocupes. Te va a quedar súper bonito ya que te lo seque. Tú espérate. Y ahorita me dices como... Ahorita tú me dices qué tal se ve. Pues ya intenté calmarme un poco. Ella siguió secándome el cabello. Ella me lo empezó a peinar y todo. Y ya cuando terminó, me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo se te hace? Y yo llorando. Así de que, no, pues es que yo te dije que quería que me hicieras una, dos, dos, tres capas para que se me diera más o menos como tú lo traes, pero sobre mi largo. Y yo no lo quería así, pues... El daño ya estaba hecho, ya no había nada que hacer. Ella me dijo, no, es que mira, es porque es tu primera vez en lo que te acostumbras, se te ve súper hermoso, te ves más bonita. Y le dije, pero es que yo lo quería como tú lo traes. Y me dice, mira, la verdad, este no es mi cabello. Y en ese momento hace esto y se quita la peluca. Traía peluca y yo no me había dado cuenta que era peluca porque se veía súper natural. De hecho, estoy segura que el pelo era natural porque se veía súper bien la peluca. Y el cabello de ella estaba así como esta foto que les voy a dejar aquí. Su cabello era de este tamaño, pero en color gris porque lo tenía pintado. Un tono muy bonito, pero de ese tamaño. Y no como yo pensaba que lo tenía, porque era una peluca. Entonces, cuando vi que era una peluca, lloré más porque me sentí estafada, burlada, engañada. O sea, me sentí horrible. Yo solamente le dije como, dime cuánto es porque ya me quiero ir. Entonces, pues ya me dijo el precio, que creo que habían sido como 500 pesos. Saco el dinero, se lo doy y me voy llorando. O sea, me fui por toda la plaza llorando. Y para esto yo tenía que llegar a una fiesta, a una reunión familiar que tenía mi mamá. Y cuando entro, pues ya me esperando a ver el cambio de imagen. Entonces, en cuanto entro, todos como que voltearon así y me vieron entrar. Y fue como de, ¿qué te hiciste? Porque todos así como que siempre me chuleaban el pelo. Y que, ay, Pau, tus chinitos y el pelo bien largo. Todo el mundo me chuleaba el pelo. Entonces, cuando me vio entrar mi mamá, fue como, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y yo, pues nada más me agarraba el pelo y ya me vio la cara toda hinchada y roja y como que, Paulina, ¿cómo se te ocurre que te cortaste el pelo? ¿Por qué? Yo, no, ma, es que yo así, te lo juro que le dije que nada más me lo despuntara y que me hiciera unas capas y que más o menos así, pero sobre el muy largo. Paulina, ¿pero por qué lo permitiste? ¿Por qué no te paraste? ¿Por qué no te saliste? Y vamos, si llébame con esto. Entonces mi mamá como que estaba muy enoja y me dijo, ¿y el pelo? Y yo, pues, ¿cuál pelo? Pues el pelo, ¿dónde está tu pelo? Y yo, pues, se quedó en la estética la trenza. Y mi mamá se enojó porque me dijo, si te hizo una trenza y te cortó el pelo. Obviamente es porque quería quedarse con tu pelo, muchísimo, largo, virgen. Pues para venderlo, hacerse extensiones o hacerse una peluca, yo qué sé. Pues total que Jenny regresamos por el pelo porque yo estaba muy mal y no quería que mi mamá fuera a pelear, pero bueno. La verdad es que la fiesta ni la disfruté. Ya nadie más me dijo nada en ese momento porque pues todos vieron que yo ya estaba como que en crisis. Y pues ya. Se terminó la fiesta y nos fuimos a mi casa. Yo en mi casa, la verdad es que estaba llorando en el cuarto y me vi al espejo y dije, Pau, tranquilízate, no es para tanto, no exageres, solo es pelo, va a crecer. Pero la verdad es que, pues, estaba muy triste y me sentía muy mal, pues, por lo que me habían hecho en la estética, eso no era lo que yo quería. El punto es que dije, ya mañana será un nuevo día. Tu mejor amiga, la que siempre te ha dicho que el pelo es la cintura, naca segura, te va a felicitar, te va a decir que te ves hermosa, tu novio te va a decir que qué bonita. Era lo que yo pensaba en mi cabeza, ¿no? Como que mañana mi novio va a decir qué bonito cambio, que no se lo esperaba, que qué hermosa, más enamorado, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, al siguiente día me levanto yo en la mañana, desayuno, me meto a bañar y me arreglo, esperando tener una entrada triunfal ahí en la prepa, que me viera mi novio y mi amiga y, pues, que todos felices y contentos y que me levantaran el ánimo. Pues, llegándole a la escuela, ¿qué creen que pasó? Y, bueno, si quieren saber cuál fue el desenlace fatal de esta historia, qué pasó cuando llegué a la prepa, quédense conmigo porque se los contaré después de este pequeño segmento. Bueno, chicas, continuamos con este haul. Les cuento que me pedí este vestidito blanco que es un vestidito básico que todas tenemos que tener y también lo pedí en color negro. El negro me gustaba como para combinarlo con estos taconcitos porque se me hace que se ve como que más formal y coquetón. No sé ustedes qué opinan. Y el blanco me encantó para combinarlos con diferentes tipos de blazers. De hecho, pedí un blazer rojo que es este que están viendo aquí a continuación. Pedí uno moradito que me encanta cómo se ve y uno negro. Y como siento que el vestidito pues es blanco, liso y básico, combina con todo. La verdad es que yo le pongo 10 de 10 a estos dos vestiditos básicos y a las prendas que utilicé como para levantar el outfit. Díganme en los comentarios qué opinan de cómo se ven. También pedí un vestidito que es como tipo blazer. Este es en color verdecito. Está divino y con esos botines uff, vean la modelada. Está increíble, ¿verdad? Todo el mundo me chuló ese vestidito cuando me lo puse. Y también pedí otro vestidito, este que está por acá que es rosita con estampado como floral, con esos botines. Oigan, se ve divino. Estos dos vestidos me los han chuleado como no tienen una idea. No sé ustedes qué opinan pero ya todo le pongo 10 de 10. Y bueno, chicos, pues que llego a la prepa en la mañana. Yo bien perfumada. Ahí medio me arreglé el cabello porque la verdad es que me quedó tan cortito que ni siquiera me podía hacer un chonguito y no una colita. O sea, no se me agarraba nada. Estaba muy cortito el pelo. Nomás me puse un poquito de mousse y pues llevaba con mis chinitos, ¿no? Entonces, en cuanto entro a la prepa, la primera persona que veo era mi mejor amiga. Entonces, yo esperando que llegara y me dijera como que ¡Guau! ¡Qué cambio! ¿Cómo te animaste a mí? ¡Hermosa, divina! Pues no fue así. En cuanto me ve, hace una cara de decepción y me dice ¿Qué te hiciste? Y yo ¡Ah, pues me corté el cabello! Y ella como que ¡Ay, pero ¿por qué? Y yo ¡Ah, pues es que la verdad es que ya estaba cansada del pelo largo porque pues a veces me cansan las colitas, está bien pesado, me da calor porque como que ya sentía su vibra de que me iba a querer hacer sentir mal. Entonces, dije, bueno, como que buscando ahí pretextos para decir ¿por qué me corté el pelo? Me dice ella como que ¡Ay, pero se te veía mejor antes! Me hubieras dicho para darte un consejo. Se te veía mejor antes. Y yo como de ¡Uff! Así, pero dije ¡No voy a llorar! Hoy es 14 de febrero. ¡Nada me va a derrotar! Yo tengo que llegar triunfante al salón porque todavía no me ha visto a mi chico y seguramente le va a encantar. Entonces, como que yo sola me daba ánimos para no sentirme bueno. Pues ya nos fuimos caminando y yo nomás sentía la vibra de mi amiga así como que ¡Ay! ¿Verdad? ¡Qué mensa! Yo pensaba que era mi mejor amiga y que ella me consideraba muy amiga pero ya después les contaré otras anécdotas que me hizo que ya después me di cuenta que no era mi amiga. Pero bueno, el punto es que ya llegamos al salón y volteé a mi mesa banco y veo que estaba pues ahí un ramito de flores, unos chocolates y al fondo ve a mi novio que estaba de espaldas entonces pues ya como que camino rápido y llego para atrás y le tapo los ojos, ¿no? Yo acá bien misteriosa dije para irte a que le tape los ojos y se da la vuelta pues te va a quedar en shock. Se va a ir para atrás. Entonces pues ya le tapé los ojos y ya me hice como que ¡Pau! Y ya le quito la mano y volteé y me ve y su cara fue de como de decepción y mi corazón otra vez como que se apachurró y así como que que sí le guste, que sí le guste. Entonces pues ya yo como que ¿qué te hiciste? Y yo ¡Ay! Pues me corté el cabello ¿Qué opinas? ¿Cómo se te hace? Yo así como que con la sonrisa bien de que por favor y él me dice ¡Ah! Así no me dijo nada entonces ya en eso entra la maestra porque ya nos tocaba la clase entonces él se sentaba atrás de mí pues ya nos fuimos a nuestro lugar se siente atrás de mí y toda la clase me estuvo agarrando el pelo como que nomás me hacía así y yo sentía que cada vez que me agarraba el pelo para mí era como recordarme ese momento traumático en el que la mujer pasó las tijeras por mi trencita y me la cortó Entonces pues ya estaba medio triste pero yo tratando de poner atención y como que bloqueando todo lo negativo de que no o sea está bien ahorita ya me decía así que ¡Uh! las florecitas me dijo trajo chocolate si le está gustando por eso me agarra el pelo entonces pues ya no pues que se acaba la hora de clases y ya salieron mis compañeritos y ya en eso él se paró en la de mí y veo que agarra las flores los chocolates y como que los agarra así ¿no? y me dice ¡Ah! la verdad no me gusta cómo se te ve el pelo te veías mejor antes me gustabas más antes y pues ya no quiero ser tu novio oigan casi me muero o sea yo estaba como que o sea les juro que se detuvo el tiempo en ese momento y así como de ¿es en serio? y me dice sí la verdad es que pues no la verdad no me gusta cómo se te ve el pelo lo nuestro no va a funcionar y así como de pues obviamente sentí que el corazón se me apuchilló sentía un nudo en la panza pero dije no me vas a hacer llorar pero la verdad por dentro estaba llorando mucho y lo único que pensé fue como que ay por lo menos no alcancé a sacar el regalo que le compré de la mochila o sea y todo todavía no o sea no pasó la vergüenza y ya en eso él se va del salón y yo me quedé bien triste y dije ahorita voy a ir con con mi amiga para que me diga pues que todo va a estar bien ese muchacho no vale la pena ese chico no te merece pues ya no podría cortar el ciclo porque pues ya había quedado bien tranquilada ¿verdad? pues yo dije pero ahorita algo me va a decir para cerrar el ciclo y que todo va a estar bien entonces pues ya voy con ella y nada ni una palabra de aliento le platiqué mi experiencia lo que me estaba pasando cómo me sentía no me dijo nada y fue cuando yo dije como que pues qué rara está la gente o sea este 14 de febrero está muy extraño yo me sentía muy mal ¿por qué me había pasado eso? ¿por qué me corté el cabello? o sea no pude creer que hubiera hecho eso entonces pues ya se terminaron las clases me fui a mi casa al día siguiente dije pues va a ser un nuevo día me puse como unos pasadorcitos en el pelo porque les digo que como lo tenía muy chinito pues como que se me salen de aquí y pues ya yo iba bien peinita a la escuela y cuando llego ¿qué creen? ¿qué pasó? veo caminando a mi mejor amiga con extensiones del tamaño que yo tenía mi cabello antes de que me lo cortara y fue ahí cuando todo tuvo sentido y entendí que ese corte de cabello me había dado la lección más grande de mi vida número uno ella no era mi amiga ahí entendí que todos los comentarios malos que hacían de mi pelo era por pues por envidiosilla porque ella tenía el cabello muy cortito y nunca le crecía entonces hasta que logró su cometido se puso extensiones y yo dije pues no pues que el cabello a la cintura naca segura y la lección número dos es que obviamente si una persona está contigo por tu físico por tu pelo por como te ves pues es una persona que no vale la pena y no merece tus lágrimas porque pues una persona no es el pelo no es su cuerpo o sea somos más que eso y pues que triste la verdad que triste que haya personas así le vas a dejar la lección del video como en la Luz María para los que no sepan quién es Luz María les pongo en contexto últimamente me he hecho muy fan de Luz María búsquenla en TikTok busquen Luz María y les va a salir es una chica que hace como clips y videitos como de reflexiones y también tiene su canal de YouTube que hace unos unos videitos muy cool vayan a verlos la verdad es que yo creo que muchos ya somos fans entonces pues pues sí es que la reflexión y pues sí ese fue mi triste 14 de febrero que pasé sin mi mejor amiga que ya después ya no fue mi mejor amiga sin novio porque me dejó y les cuento que después ya que me vio con el cabello otra vez largo porque pues el cabello crece que me vio así bien bonita y todo me buscó él ya tenía novia y obviamente lo mandé derechito a China en un avión yo le pagué el vuelto y vámonos claro que no pero sí chicos esa fue mi triste historia el 14 de febrero espero que pues que la hayan disfrutado y que hayan aprendido de esas lecciones chicas cuando una amiga les haga mal los comentarios y les queda sentir mal no es su amiga si quieren un segundo una segunda parte contándole las cosas malas que me hacía esta mejor amiga se las voy a contar porque hubo muchas veces que me hizo llorar denle like a este video y se los cuento claro que sí cómo no y dime también cuéntale el novio psicópata y me dice mi novio actual Abel que no es que no es el de la prepa ni el psicópata me dice que les cuente el history time de mi relación más tóxica porque él ya ya se lo ha platicado era algo horrible ¿verdad? para mí realmente era un psicópata sí algo de película de terror que me espiaba sabía mi ubicación en tiempo real no sé qué le hizo a mi teléfono mejor mejor déjala para mí ok pero sí fue algo horrible con decirles que hasta me puso algo en mi computadora para ver lo que yo hacía en mi computadora es algo se van a ir para atrás pero si quieren que les cuente eso denle like y déjenme en los comentarios y bueno chicos pues hasta aquí el videíto del día de hoy quiero que me digan qué piensan de esta historia qué hubieran hecho ustedes qué lección les deja antes que nada quiero agradecerlos por haber pasado un ratito conmigo por haberme regalado un ratito de su día si te gustó este videíto no olvides darle like suscribirte a mi canal compartirlo con tus amigas con tus amigos con quien tú quieras pues para que lo vea y escuche esta triste historia por si anda bajoneado pues que escuche que a mí también me pasó y que a todos nos pasa y pues bueno chicos eso es todo por mi parte y nos vemos en un próximo video bye y si llegaste hasta acá y este tipo de videos te gustan de este lado te voy a dejar un video recomendado donde les explico todo lo que tienen que saber acerca de la vasectomía de este lado te voy a dejar otro videíto recomendado y por acá te voy a dejar un video que hice con mi novio en un nuevo canal que tenemos un canal secundario en nuestro nuevo proyecto que está bien padre para que nos conozcan así que ve a verlos y disfrútalos y disfrútalos chau chau chau